Entre los municipios de Aldama y Chenaló los balazos han cesado. De esto, hace exactamente hace un año. Ahí se disputaban 60 hectáreas y las armas y la violencia eran el recurso para penear por esas tierras. El año pasado, el 1 de mayo, el 2, el 3, el 4, hasta el 16, hubo reportes todavía de agresión. Pero un día, 17 de mayo de 2022, es donde realmente quedamos silencio en ambas partes. Alerta Chiapas constató los actos de violencia que se dieron en ambos municipios. Incluso una comitiva de reporteros fue sorprendido por las balas. Para celebrar que llevan un año sin violencia, se reunieron comisariados ejidales, autoridades y pobladores, quienes lograron los acuerdos. No es nada fácil llegar a este punto. Tuvimos que sufrir. Todo lo que estamos aquí, nuestra gente de la comunidad de Aldama y también del sector Santa Marta, y los agentes, los comisariados y ustedes, sabemos perfectamente que allí no descansaban nuestra gente de reportar las agresiones. Los pobladores de Aldama y Chenalú vivían agobiados por los constantes disparos. Aquí llegan los impactos de bala, lo tiran hasta acá en la comunidad de Chivir. Esta es agencia, pero llegan los balas. El impacto de bala, la que se ve acá, aquí llegó la bala. Asimismo, confiaron en seguir respetando los acuerdos que lograron para alcanzar la paz y que los actos de violencia no continúen. Tenemos que seguir así como estamos. Ojalá que el próximo año, el 2024, si Dios nos permite, nuevamente, vamos a celebrar, aunque es más pequeño, pero vamos a estar ahí. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.